...de la pelea en casa. Aquí nació hace 27 años este hombre que sube al ring ante el delirio de los casi 2.000 espectadores que abarrotan ese palaceto del esport. También ha subido, ya lo ven ustedes ahí, Poli Díaz, el potro de Vallecas, 21 años, al que nos ha dicho que no le importa el atiente en contra. Se está haciendo la presentación en estos momentos de los dos boxeadores, cuando en pantalla se está Poli Díaz, el potro de Vallecas. Le vemos algo nervioso, pero evidentemente la ocasión no es para menos. Lleva mucho tiempo esperando esta oportunidad y hoy por fin este hombre, Poli Díaz, 21 años, tiene la posibilidad de proclamarse campeón de Europa. Su rival, Luca Di Lorenzi, 27 años, 1'73", es decir, que le aventaja en 5 centímetros de estatura. El rival de Poli Díaz es más alto, dicen que tiene la mano derecha mucho más pesada que la del español, que no va a estar aquí, ausente de ánimo. El público también que está gritando el nombre de lucha, tiene como rivales aproximadamente 60 u 80 españoles que hasta aquí a Barrián llegado para animar al potro de Vallecas. Junto a nosotros está un hombre afamado dentro del mundo del boxeo, el mejor árbitro español diría yo, me estoy refiriendo, cómo no, a Lorenzo Sánchez Villar, cuando observamos y escuchamos ya el himno nacional francés, puesto que el árbitro es el francés André de Crocs. Y ahora el himno nacional español, cómo no, en honor de Poli Díaz. La megafonía ha ido muy rápido, ha ido muy rápido la megafonía. Evidentemente esto era un simulacro de himno nacional español a una velocidad incursual. Y el público, el público que no ha vitoreado, ni siquiera ha escuchado el himno nacional español, sí está ahora por medio de las palmas coreando el himno nacional italiano en reconocimiento a su boxeador, a Luca Di Lorenzi, que dio en la báscula esta mañana 61 kilos, 200 gramos, frente a los 60 kilos, 700 gramos, el boxeador de Vallecas. El público continúa gritando, Luca, Luca, Luca. Y yo voy a pedirle al señor Sánchez Villar que, aunque aquí no llueve, se moje. ¿Quién pase a su juicio el vencedor de este combate? Por encima de todo, por deseo y por clase, para mí Policarpo Díaz. Por encima de todo, a pesar de la experiencia del uno y del otro, porque este hombre es la primera salida que hace fuera de España, y tiene una sensación de equilibrio, y como si no tuviera importancia para él la pelea, que fuera una más, de las que ha hecho el Madrid y las proyectistas de las provincias españolas, da un ánimo y una confianza verle, extraordinaria. Y por encima de todo, quiero que gane él, claro. A pesar de la historia de su contrario. Nosotros también deseamos el triunfo de Policarpo Díaz, este hombre que nació en Palomeras, en un barrio de Madrid, el 21 de noviembre del año 67, lleva disputados 22 combates, no ha conocido la derrota y ha obtenido 14 triunfos por la vía del CAU. Desde el año 86, desde el 5 de julio, es campeón de España al vencer por puntos a José Antonio Hernando. Mientras que es rival, Luca Di Norenzi, tiene 27 años, 25 peleas, una derrota, 17 victorias de las 24 triunfos por CAU. Y campeón de Italia desde octubre del 86 al vencer por CAU Técnico, con el quinto asalto al también italiano, como no, Marco Dalo. Acaban de ver ustedes sobreimpresionados los nombres de los dos jueces. Ken Mayers, de Holanda, y del británico Chase Parry. La pelea está pactada a 12 asaltos y se acabará por CAU o por una triple caída de uno de los dos contenientes en un mismo asalto. La sombra del CAU, señor Sánchez Villar, planea sobre este ritmo. La sombra del CAU puede ocurrir, como en todos los combates, en un golpe más o menos preciso que tenga la desgracia de uno de los dos encajar. Pero yo espero que tanto el uno como el otro, no creo que arriesguen de una manera definitiva, puesto que tanto el uno como el otro son aspirantes. Y el miedo guarda la vida. Y el arriesgar es jugarse la oportunidad del porvenir, de uno de los dos. Jody, repito, está ante la gran oportunidad de su vida. Este es su primer combate comprometido. Hasta ahora nadie ha podido imponerse al pupilo de Sánchez Atocha en esos 22 combates disputados. Aunque a nuestro juicio, a mi juicio, se presenta para esta pelea con un bagaje más que corto, no de preparación, pero sí de peleas. Solo ha combatido a lo largo de este año en tres ocasiones y ha hecho única y exclusivamente siete asaltos porque a sus tres rivales los ha derrotado por CAU. Su rival, Luca Di Lorenzi, ha peleado en este año en cinco combates frente a tres pugiles cadallenses y dos norteamericanos. Y esto, creo yo, que hace que esté más en forma, más preparado en combate, me refiero a que Poli. Con una experiencia de ring superior, como es lógico, porque el historial es el que habla. No la ilusión de nuestro compatriota a que gane por encima de todo. Pero la confianza en sí mismo que tiene Poli Carpo Díaz, que es su arma para llegar a contagiar al público, porque no es que le guste al público su actitud en el ring, cómo y de qué manera esquiva y ataca, sino precisamente la confianza que tiene en sí mismo como si todo estuviera resuelto. Vamos a ver si es verdad. Esa confianza de Poli Díaz que ahora nos hace una seña en señal de victoria, nos levanta el dedo pulgar de su mano izquierda, indicándonos que él está listo, que él está preparado. Y vamos a ver si es verdad. Y podemos cantarles la victoria del pugil español del Potro de Vallecas, que comenzó a boxear allá por el 15 de marzo del 86, haciéndose profesional. Por tanto, solamente dos años de experiencia. Y vamos a ver si ha acumulado suficiente como para apuntarse el triunfo hoy ante otro gran pegador, Luca Di Lorenzi, que pelea, repito, en su casa. Él nació aquí, en esta ciudad de la región italiana de Liguria, la comunidad de Chiavari, muy cercana a Génova, por tanto, en el mar Tirreno. Y eso fue el 24 de agosto del año 61. Luca Di Lorenzi, 6 centímetros más alto que Poli, una mano derecha, nos han comentado que pesadísima. Y vamos a ver si lo que nos dijo también Ricardo Sánchez Atocha, vemos hoy una explosiva, mano derecha de Poli Díaz, que está ante su gran oportunidad. 12 asaltos, se inicia el primero en estos momentos. Poli mirándonos, sorriéndonos, y ese brazo derecho levantado significa que está listo, preparado, comienza el combate, Poli mira a un sitio, a otro, los nervios contenidos, en un instante, adelante. Se ha iniciado el campeonato de Europa del peso ligero entre Poli Díaz, que tiene que poner todo su empeño, toda su garra, toda su fuerza, en vencer a Luca Di Lorenzo. Los cuatro primeros asaltos nos han dicho que van a ser de continua y constante presión del boxeador español para tratar de cortar así, de minar, la resistencia del pugil italiano. Lo importante en esto es marcar en la forma que hace, sin tirarse, arriesgando a un golpe en corto de su contrario, como está haciendo en este momento. A Poli le vemos muy bien de piernas, fuerte de piernas, hemos seguido sus entrenamientos, la última parte, en la localidad de Segovia, de El Espinar, y ahora vamos a ver si todos esos kilómetros que ha corrido, y todos los asaltos de entrenamiento que ha hecho, casi 300, le dan el triunfo en el día de hoy. En esta noche templada de Chiavaris, ante aproximadamente 2.000 espectadores italianos y 80 madrileños, 80 españoles que animan a Poli. El italiano da la sensación de que únicamente quiere el fallo. No arriesga a hacer series ni a sacar los brazos del cuerpo, no por miedo a descubrirse, sino precisamente porque no quiere arriesgarlo, nada más que ver si el otro tiene un momento de placidez en la defensa y colocarlo en una mano, si en cuarta distancia. Vean ustedes lo que está comentando Lorenzo Sánchez Villar. Efectivamente, el brazo derecho del boxeador italiano está muy pegado, esperando la oportunidad de sacarlo como un rayo, porque sabe que su arma es esa. Aunque quienes han seguido también sus entrenamientos nos indicaban que golpeaba muy rápido con el brazo izquierdo, su arma es el directo de derecha. Poli tiene que meter presión, Poli tiene que ahogarle, tiene que asfixiarle en el centro del cuadrilátero, no dejarle pensar, no dejarle respirar, para colocar así sus armas, los golpes precisos y concretos. Vamos a ver si esto lo hace el joven boxeador español. El público grita a su ídolo, y Poli que está a punto de ver cómo se consume ya el primer asalto, un asalto que evidentemente él es el que lleva la iniciativa, y ya le ha cortado. Ya sufre una cortadura el púgil italiano en su nariz Es que tiene una nariz muy grande para ser boxeador Yo creo que sí Ese ritmo y ese desplazamiento constante que tiene Poli Para evitar que el adversario, en este caso el italiano Le gane la acción por el centro del ring Es desconcertante para el italiano a todas luces Desconcertante para el italiano Poli no se ha sentado, Luca Di Lorenzi sí Repito, esa nariz ya le están cuidando ahí Tanto Rocco Agustino, su manager, como su preparador Bruno Arcari Cuando vean ustedes como Poli Díaz está viendo Como Ricardo Sánchez a Tocha Le ponía la vaselina pertinaz y pertinente Para evitar que los golpes le hagan cortadura en su rostro En esta fase del combate repetida, ralentizada Se aprecia como Poli está poniéndole presión a la cosa Como Poli está tratando de no dejar respirar Y no dejar pensar a su rival Y ahí es donde está su arma definitiva Los dos han coincidido en una cosa Creen que el combate no va a pasar del quinto asalto Desde luego es una pelea en la cual Tanto el uno como el otro Ese que tiene que estar pendiente del fallo Porque el fallo será el definitivo Como resultado del combate Desde luego Poli no lo tiene nada fácil Porque venir a conquistar un título de Europa Aquí a Italia frente a un pugil italiano Es una tarea harto difícil Muy pocos lo han conseguido Esperemos que Poli lo logre esta noche Aquí en Chiabari Lo tiene absolutamente casi todo en contra Solo su garra, su fe, su ilusión Y sus ganas de triunfo Le mantienen ahí en pie Y tratando de lograr lo que él quiere Ser campeón de Europa Esos golpes largos de Poli Sin arreglar pero que puntúan Evitan la seguridad del italiano En su idiosincrasia de pegador en corto Para que el público se dé cuenta De que no retrocede Sino que evita el darle la ocasión De que en una distancia donde coloca la mano Y hace daño Y encima puntúa Porque saca mano Bien, bien, bien Esa fogosidad Se puede perder El público está gritando Poli le ha tirado la primera vez Evidentemente Sánchez Atocha le dice que tranquilo Boxe el árbitro André Cruz ya ha dado la primera cuenta De protección al pugil italiano Llevábamos un minuto diez segundos De este segundo asalto Cuando Italia Ha visto como su boxeador caía También toda España Poli continúa metiéndole presión Ahora en su rincón Tratando de derribarle continuamente Preparando el golpe definitivo Nueva derecha del español Que se sale para golpear con la izquierda Abrirse camino Y vamos a ver Un minuto cuarenta segundos de este asalto Y ya ha caído por primera vez El pugil italiano En este momento lo que tiene que hacer es esa esquiva constante Para evitar el crochet en corto De tanto de una mano como de otra Porque una contra le podría ser muy perjudicial para Poli Poli que en ese ímpetu En esas ansias Ha estado a punto de ser Creo yo Incluso descalificado Pegar y salir Pegar y salir Pegar y salir Esa es su distancia Poli tiene que pegar y salir Ahí Con la derecha doblando El italiano ya tiene miedo Ya sabe lo que es recibir un golpe Lo tiene Poli le ha aflojado de nuevo las piernas Dos minutos quince segundos De este segundo asalto Luca de Lorenzi le mira La mirada está perdida Poli continúa pegándole Golpeándole Le pone presión Otro crochet de Poli Arriba Abajo Quedan treinta segundos por micronómetro Para el final de este segundo asalto Nuevo crochet de Poli Aba arriba El italiano trata con el directo de derecha Y con su mano izquierda De definitivamente quitarle Quitarse a Poli encima No lo consigue Poli continúa ahí pegando Golpeando Contra las cuerdas Nuevo crochet de derecha Ahora Un uppercut que no ha llegado A su destino Luca de Lorenzi Ya sabe lo que es Tener una presión del fúgile español Pero ojo Que esto todavía no está ganado No está ganado Ni mucho menos Él tiene que salir Él tiene que salir No está ganado Depende de todo De como Mira su capacidad De concentración En estas fases Que cree él Que el contrario Está A su merced Porque es el peligro Porque sigue La distancia corta Donde el italiano Hace mucho daño No hay que confiar Sacar manos Puntuar Y no entrar En esa distancia Porque A pesar de que Está pegando O tratando de colocar Golpes siempre arriba No procura Castigar abajo Para bajarle la guardia Eso ya se hará Con el tiempo Pero yo espero Que desde luego Consiga Lo que pretende Pero también debe de castigar Un poco abajo Bajarle la guardia Al italiano Hay que cortarle el aire Hay que cortar el aire Es lo que va a tratar Ahora de hacer Poli Tercer asalto Claramente el segundo Ha sido favorable Al español Y Luca Di Lorenzi Ahora que se lanza Lógicamente Va perdiendo Se tiene que lanzar Para Intentar neutralizar La desventaja Que lleva A favor Del boxeador español Que lleva Una desventaja De altura Pero no en las cartulinas La mano derecha De Poli Lanzó al suelo A Luca Di Lorenzi Que sufrió La primera cuenta De protección Se recuperó En el segundo asalto Estamos ya En el tercero Ojo que no hay que confiarse Poli tiene que castigar Abajo Para ir mirando La resistencia De su rival Poli ha recibido Ahora una derecha De Luca Di Lorenzi Indicaba Que no había pasado nada Pero me parece Que esto no lo debe De seguir haciendo Poli Tiene que usar Repertorio Tiene que usar Repertorio En la gama de golpes Tanto arriba Como abajo Porque el italiano Se está jugando El todo por el todo Porque ustedes Observen Como le corta El desplazamiento Aunque no saca manos Porque lo que está Tratando es de colocarle El golpe definitivo Tiene que usar Tanto con la derecha Como con la izquierda Y Poli lo que tiene que hacer Y Poli lo que tiene que hacer Es a la contra Pero siempre saliendo Yéndose Pero pegando Y no quedarse Poli ha recibido Ahora un fuerte golpe Precisamente por estar estático Esto no está ganado Porque son dos pegadores Y el KO puede llegar En cualquier momento Para uno de los dos O sea que no hay que lanzar Las campanas a vuelo Y Poli lo que tiene que hacer Es seguir concentrado En la pelea Dejar que pasen Los segundos Mirar a su rival Y golpearle Llevamos ya Un minuto Cuarenta segundos Debía de colocar Otro gancho de izquierda Como acaba de colocar Al hígado El italiano Ya no busca Esta distancia En corto Ya trata En una distancia Mucho menos Agresiva Y arriesgada Para él Y lo que está haciendo Poli ahora Es perfecto Perfecto Ahora debe de colocar O intentar Golpes abajo Ahí es lo que tiene que hacer No quedarse estático Y salir de cuerdas Ahí de cuerdas Eso es No quedarse estático Ahí Es fundamental No quedarse estático Para no recibir golpes Hay que esquivar Ya saben ustedes Para evitar los golpes Para evitar los golpes En boxeo Hay que trabar Pintar O bloquear O bloquear Sí señor Esas son las maneras De no recibir golpes Quedan 15 segundos Para el término De este tercer asalto Asalto Durísimo 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 Porque además Aunque no hay Una gran esquiva De pintura De ninguno De los dos Es un combate Constantemente De toma y daca Da la casualidad De que deben de hacer Sobre todo El nuestro Mucha más Flexibilidad de pintura Y esquiva de cabeza Para evitar Este golpe Que todos tememos Que pueda colocar El italiano No porque sea Un buena serie Sino por el historial Que nos han dicho Que tiene Vean ahí Como Poli Ha recibido Ese crochet De Luca De Lorenzi En esta fase repetida Del tercer asalto Y se va a iniciar Dentro de unos instantes El cuarto asalto No hay que dejarle a Poli No hay que dejarle a Poli Que apoye los brazos Sobre las cuerdas Es un más síntoma Y hay que rectificar Desde el rincón Y que no se deje De llevar de su agresividad Descontrolada Controlada la agresividad El desplazamiento Y la esquiva Tanto de cabeza Como de cintura Repito Fundamental en boxeo Por el ahorro De esfuerzo físico A lo largo De lo que queda El combate Repetimos Está previsto A la distancia Como marca El reglamento De 12 asaltos Poli ataca Sigue poniéndole presión Pero ya Luca Di Lorenzi Sabe que tiene que arriesgar Un poco más A meter su mano Y ello significaría Si no lo hace perfecto El descubrirse Para tratar de ganar Bien Poli Ahora Lo ha tocado bien Con esa mano derecha Otra vez Con la mano derecha Eso puntúa Y va mirando La resistencia Se ha consumido ya Prácticamente El primer minuto De este cuarto asalto Esos giros Alrededor del italiano Son efectivos Pero a la hora De puntuar Hay que sacar manos Cuando se va uno Hacia atrás Y marcar la contra Que es el museo De contra Yo no sé Si Poli Se está empezando A equivocar Me parece Que está gastando Demasiadas energías Y vamos a ver Si tiene reserva Suficiente Para aguantar A este ritmo Yo creo Que está bailando Se está moviendo Demasiado Si no tiene Si no tiene Repito Suficientes energías Pues ojalá Me equivoque Y tenga gasolina Todavía Para los Ocho asaltos Que quedan Es un ritmo Atrás Tanto para el uno Como para el otro Este golpe Que han colocado Ahora abajo Tiene que repetirlo Y yéndose de izquierda Por delante Con la derecha Hacia atrás Para cortarle Y frena el ataque Del adversario Que lo que hace Es cortarle el desplazamiento Para ver Como puede colocar En la derecha El público grita Luca Di Lorenzi Se anima Pero no llega No ha llegado todavía Poli Ninguno de sus golpes Esta es de esquiva Esta es de esquiva Bien Esta es de esquiva Si señor Poli está boxeando Inteligentemente Aunque repito Yo no sé Si tiene fuerzas Suficientes Para aguantar El ritmo Que está imponiendo La pelea Tanto el uno Como el otro El esfuerzo físico Que están desarrollando Fuera de serie Hay que salir De ese corte De desplazamiento Que le está haciendo Y hay que salir De contra Y marchándose Con la mano izquierda Por delante Y cruzando De derecha Y activar De cintura Muchas cosas Hay que hacer Para boxear bien Y eso solamente Lo pueden hacer Los superclases De momento Poli ya ha mandado A la lona A su rival En el segundo asalto Recordemos Estamos en los últimos instantes Del cuarto round Final Final de este cuarto asalto Ha sido una Ha sido una Actitud Tanto del uno Como del otro Uno por Por buscar el golpe Y el otro Por eludirlo Pero hay que eludirlo Hay que eludirlo pegando Hay que eludirlo pegando Porque es que En el bolseo En el momento Que tú no saques las manos El contrario Te las pone encima Y claro Da la casualidad De que No es solamente Girar al contrario Sino girar Sacando manos Para evitar Lo que se dice En el grima De que te toquen Pero ese es el bolseo Estamos ya En los últimos instantes De descanso De este Cuarto asalto Se va a iniciar El quinto Poli ya Ha perdido Los nervios interiores Que los Que le conocemos Sabemos que tenía Al comenzar Ahora está Mucho más centrado Más tranquilo En el combate Se inicia El quinto asalto Eso es llegar 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 Y empezar Fuera del alcance De los golpes Del contrario Y se contrarresta Todos los ataques Del adversario Bien Poli En esa mano Corto Ha llegado bien Y ahora Con esta esgrima Ha evitado Que le golpeara Pero debía de usar Un poco El repertorio De golpes abajo Debido al tren De pelea Que lleva Porque Es imposible Que tanto el uno Como el otro Puedan resistir Este esfuerzo También hay No solamente El golpe Del boxeo Sino eliminar Las facultades físicas Del adversario A base de boxear Y como Cortando el aire Como se dice Actualmente Muy bien Poli En esa esquiva Muy bien Aunque al final Recibió Un golpe De su rival Pero vean ustedes Como primero En esa izquierda Luego a la derecha Esquivó Pintó precisamente No está duro De pintura Poli Se mueve muy bien El tronco Y aunque el público Grita Luka 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 Poli Está haciendo Su pelea Hasta ahora Ya ha hecho Casi más asaltos De los combates Que ya ha disputado Recordemos Había hecho Siete asaltos En tres combates Y lleva ya cinco ¿Dónde está En el que nos encontramos? Ese cabeceo Continuo De Poli Es lo que le hace Que no reciba Ningún golpe Desde luego Este momento Es el más álgido Del asalto Y aunque tanto Tanto el uno Como el otro Está haciendo Su táctica De ver De qué forma Pueden Caer el uno O el otro Por un descuido No porque se ha tocado Evidentemente Campeón de Europa Poli Campeón de Europa Esto no lo podía Levantar nadie Mírate arriba Yo creo que debe Luka Di Lorenzi Está pidiendo auxilio Señores Creo que en mi modestia Y por primera vez En la retransmisión De esto Aquí junto a nosotros Junto a nosotros Policarpo Díaz Vamos a ver Si Poli Dejan llegar hasta aquí Poli Ante todo Enhorabuena La afición A disfrutarlo Creo yo Con este combate Tuyo Mucho 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 Estaba mucho tiempo En España Y del mundo Campeón de Europa Las primeras palabras De Poli Para Televisión Española Primero Campeón de Europa Después Dios dirá Ojalá Que campeón del mundo Ya decíamos La pelea No iba a acabar Ambos pronosticaban Triunfo Antes del quinto En el quinto Como máximo Los dos Tenían razón La pelea No ha terminado En los doce asaltos Ha habido caos Y definitivamente Caos En el quinto asalto Poli Díaz Nuevo campeón de Europa Del peso ligero Sustituyendo Al que En estos momentos Hasta estos momentos Era el campeón En la Nesbo Jacobsen Que no ha querido Pelear En ningún instante Con el potro de Vallecas Como estaban Lorenzo Sánchez Villar Con las anotaciones Exactamente Una ventaja mínima Por parte de Poli Muy mínima Porque prácticamente Eran dos asaltos Debido a las caídas Que ha tenido Ese italiano Pero era Una fase Tan primordial Y tan fundamental Tanto como En uno del otro Que lo único Que me congratulo Es haberla pronosticado Como así ha sido En pro del boxeo español De Poli Y de lo que esto Puede significar Para lo sucesivo De lanzamiento De esta situación Anómala que teníamos En España Con motivo De la crisis Del boxeo Lorenzo Sánchez Villar Les ha contado La victoria del boxeador español Nosotros evidentemente Hemos tratado En los Estados Unidos El holandés El cinturón De la EBU La Unión Europea De boxeo Poli Díaz Campeón de Europa Y además Con todo merecimiento En Italia Ha vencido por KO A un italiano Lo ha tirado Tres veces Una en el segundo Y dos en el quinto Con estas imágenes Del boxeador español Despedimos esta transmisión Desde Kiabari Donde les hemos relatado El triunfo Del boxeador español Ahí Con esos brazos en alto Como queriendo decir No pasa nada Les dejamos Con Poli Poli Díaz Nuevo Campeón de Europa Del peso ligero Con el handicap Que precisamente No ha hecho nunca Una salida Ni ha tenido experiencia De extranjero Y ha demostrado Como si hubiera tenido Ya en su haber De cinco o seis actuaciones En defensa del título europeo Eso es digno De magnificar En estos momentos Y no es pasión Señores aficionados Valoren esto Saludos cordiales